Yo lo amo con toda mi alma. Pero no me puedo separar de Jorge ahora, no puedo dejarlo en este momento así, solo. Y tampoco puedo pedirle a usted que me siga esperando, yo sé que no puedo. Yo lo amo con toda mi alma y sé que lo nuestro hubiera sido maravilloso. Pero no, no pudo ser, María. No pudo ser. No pudo ser. Casolero, no hay dinero, alma sola pagando por la ciudad. Vuela abajo, compañero, va buscando algún lugar donde parar. No me deje en banda gasolero. Y si mañana hay algo a cero, tengo que ir a trabajar. No me deje solo, compañero. Y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja, de febrero. Que llueva fuerte y el calor pueda aflojar. Pecho duro, compañero. Va peleando cada esquina en la ciudad. No me deje en banda gasolero. Si mañana hay algo a cero, tengo que ir a trabajar. No me deje solo. Decime primero las camisetas blancas, por favor. Sí. Una. Dos. Me parece que... Y una camisa blanca. Para nena. Lucita, mira, yo hice todo lo posible, pero... Este chico Diego no se va a poder quedar a vivir aquí. ¿Cómo? Bueno, obviamente no es que tiene que salir corriendo, pero en dos o tres días se va a tener que ir de acá. Pero no... Pero a menos ese chico es muy útil acá. Sí, sí, es así. Pero... Bueno, mis superiores se enteraron de que vive acá y no les gustó nada. ¿Y vos sabés cuál es la situación? Yo no estoy en condiciones de reclamar nada ni de ponerme en contra de ellos. No, no, pero es injusto. Ya lo sé, que es injusto. Pero ya tengo demasiados problemas con la jerarquía como para agregarle uno más. ¿Querés unos bizcochitos de grasa o algo? Te vas a tener que poner unos paños de alcohol, ¿eh? Tomé frío recién. ¿Sí? Bueno, hacete un... Con hoja eucalito, hacete un... Sí, unas inhalaciones. Eso. Sí. Yo te digo una cosa, este... Yo lo conozco a tu hermano porque es mi amigo y será tu hermano porque es mi amigo y yo lo conozco mucho. De la manera que salió de acá, yo te puedo asegurar que se van a arreglar. Se van a arreglar. Sí. Yo también estoy segura. Vení colgado de las palmeras hecho un romántico. Tú estás la vencida, tú, yo es la vencida. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Si era vencida. Si no tiene calor acá. ¿Te arreglaste con Roxy? ¿Me das o no me arregles con Roxy? Eh, pero te van a arreglar. Claro. ¿Eh? No, no me voy a arreglar. ¿Cómo no se van a arreglar? ¿Van a esperar? No, no vamos a esperar. Y va a esperar que Jorge esté mejor y cuando esté mejor... Perdón, ¿cómo que no vas a esperar? No, Héctor, perdóname. Disculpame, pero es un disparate lo que están haciendo. ¿Cómo que no van a esperar? Este hombre no puede recibir un impacto en este momento, ¿eh? Cuidado con lo que hacen. Cuidado porque fue un preinfarto. Vení tú, tú, sentá. No vamos a hacer nada más. No se le va a decir nada más a Jorge. Se terminó, por definitivo, nada más. Ya está. Bueno. ¿Ella te dijo qué? ¿No se va a separar? Pero esta mina está... Con respeto, ¿no? Está... Primero me separo, después no me separo. No, pero lo que te... ¿Cuándo va a estar la mina? No, lo que quiso decir es que no se va a separar ahora. Es lo que yo digo. ¿Qué desperato tiene en la cabeza usted, eh? No se va a separar del marido porque se dio cuenta que el marido la necesita y si se separa, va a sufrir mucho. Pero vos también la necesitas. Y vos también vas a sufrir mucho. Si vos la querés. Claro. Ya sé que la quiero, pero yo no quiero estar luchando solo por algo que tenemos que luchar los dos. Una relación de pareja es una relación entre dos personas. Entonces, ¿me perdonás? Yo sé lo que le pasa a ella. Ella está impactada. Está asustada. Entonces, ahora siente culpa. Siente que lo ama a él. Pero por culpa... No, no. Ella está totalmente segura de que me ama a mí. ¿Puedo terminar de explicarlo? Yo no entiendo nada. Yo no entiendo. No, no voy a empezar otra vez. Mirá. No vamos a hablar con Jorge porque ya está definitivamente acordado que lo nuestro no va más. ¿Por qué no va más? No porque ella no me quiere, porque ella me ama. Sino no va más porque si le dice a Jorge se para, Jorge se muere. Y yo no quiero saber nada más tampoco porque yo solo no quiero luchar por algo que tenemos que luchar entre los dos. Así que por eso, esta situación es definitiva. No hay retorno. Dame un mate. Es una crisis. No, es algo definitivo. Jorge, te juro que te miro y no te reconozco. No. No, bueno, no. Bueno, no, soy tu amiga. Yo no soy tu amiga. Contéstame. ¿Qué te lo haga, felicidad? Quiero que me... Me estás diciendo que dejaste al amor de tu vida y me lo estás diciendo como si se le hubiera pinchado la... Sí. ¿Y qué querés que haga? ¿Y lloro? Sí, quiero que llores. No puedo llorar más. Ah, ¿no? ¿No lloras más? No, no lloro más. Bueno, lamento recordarte porque no quisiera hacer esto, ¿viste? Porque sé que no se debe hacer. Pero no lo cancelo porque es la verdad. Hace unos días me dijiste que tenías miedo de entrar de nuevo en la D. ¿Pero te acordás? ¿Te acordás? Sí. Así empezaste. ¿Así? Sí, así empezaste. No siento nada. ¿Qué hagas? No sé, no me pasó nada. ¿Y ahora de nuevo vas a entrar en eso? ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no...? Porque no puedo. Porque no puedo. Porque no siento nada. ¿Qué querés que te diga? No siento nada. Roxy, ¿sabés lo que tenés? Vos tenés un bloqueo terrible. Descruzaste, mamita. Estás bloqueada. Mirá cómo estás. ¿Sabés qué tenés que hacer? Tenés que inspirar, expirar, tenés que llorar. Aunque sea llorar, yo no te digo que des marcha traes resolución, pero que llores, ¿viste? Que llores, que te saques todo ese dolor que te... Inspirá, inspirá. Mirá, ¿ya está qué? La voy a llamar a Emilia. ¿Para qué, Emilia? Porque quiero que Benito me deje el taxi y quiero salir a la hora. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que... Bueno, Gloria tiene problemas con los superiores porque Diego está en el hogar de ella. Entonces yo te quería pedir a ver si se puede quedar acá. ¿Qué, Diego? Diego, el chico que estaba en el hospital. ¿Que se puede...? No, de ninguna manera que uno se va a quedar acá. ¿Por qué? En el que estaba en el hospital porque no. No, 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 de ninguna manera. Pero, mamá, ese chico es un chico de la calle. No, nena. No, nena, no se va a quedar acá. ¿Por qué te metés? Yo me meto porque se me da la gana, loco. ¿Qué pasa? En mi casa también, ¿qué? Ese pibe es peligroso, nena, ¿entendelo? Pero si él te salvó. Pero, ay, qué estúpida, ¿qué? Nena, no me salvó a mí. Lo que pasa es que se pelearon entre ellos y el pibe saltó por algo. ¿Qué sabés vos por qué saltó? No, no, no. Mirá, mirá, mejor no opines. No, no, nada más no puedo eso. ¿Por qué no puedo opinar? ¿Por qué no? ¿Por qué no se la dije a ella? No, yo no dije eso. Pará, pará. No, 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 no. Sí, quisiste decir eso. ¿Por qué no me lo decís? Decímelo porque no te lo decís. ¿Qué te sale? ¿Estás hilado de cualquier cosa? No, porque vos no tenés a ver. ¡Ah, carajo! ¿Qué? Hoy me estoy harta de verlas pelear. Pero, ¿por qué se ponen así, viejo? Bueno, ella. No, yo te digo algo. Te digo algo. Te digo algo. Ese chico no vuelve a poner los pies en esta casa. Eso te lo juro. La va a pasar lo mismo que pasó con aquel carita de ángel. No sé, como que... Por el que yo puse las manos en el fuego. ¿Cómo se llamaba? Agustín. ¿Quiere que pase lo mismo? Pero acá venla, viejo. Parecen dos viejas chimenteras, chismosas, gritándose así. Y después terminan como dos taradas corriendo detrás de un hombre. Y se revientan, se matan. Y seis días. Ya no faltan días. Falta una eternidad. Una terrible y dura eternidad. ¿Dónde te puedo ver, parías? Las cosas... aparecen... a cada paso. No te puedo romper como este papel. no lo puedes hacer. Ni por tu familia, ni por tu nietito, que van a ser. Ni por vos, Héctor. No te puedes romper. Vamos. Fuerza. Vamos, carajo. Vamos. Dale, dale, dale. Seguí, 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 seguí. Seguí. Pero seguí, tarado. Pero... Pero por qué no te vas a la... Callate, colectivero bruto. Bruto. Bruto, bruto. ¿Querés que baje que te diga lo que querés escuchar? Te lo digo. Bajo con el firro, te rompo todo el colectivo. imbécil. Callate, guarango maleducado. Tómatela. ¿Qué pasa? No, señora, no pasa nada. Ah. Está hecho polvo. Mira. No, 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 no. Dejálo, vos. Sí, déjalo. Yo quiero hablar con él, es mi amigo, yo lo quiero y quiero. ¿Quién qué? Mi amigo mío no es. Dejálo. Dejálo que él necesita estar solo. ¿Viste qué? ¿Viste cómo es? Dejá, vos. Bonzo, tienes razón, Tucho. Tienes razón, está muy angustiado. ¿Viste cómo es esto? Por ahí se pone violento o se la agarra? Bueno, querida. Ay, me pegué el codo. De suerte, ¿no? El codo derecho. Cuando estuve pensando algo, siéntense. Voy a hacer una salsa escarparo con cebolla de verdeo, todo bien picadito. O si no, ahora se me ocurre, voy a hacer pesto. Un buen pesto. Agarro el mortero, que hace tiempo que no lo agarro. Es una terapia para mí, es muy lindo. Le pongo la albahaca. Es época de albahaca ahora, creo. Creo que sí. Bueno, ahora quedaron un mes de Navidad, ¿no? Ahí con el turrón, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a hacer unos mostacholes o voy a hacer unos... o voy a amasar yo unos fideos, aunque a vos te gusta más la pasta seca. Y si no sabés que unos sorrentinos, te gustaría unos sorrentinos, lo que pasa es que la rellena no es muy buena. Porque lo que pasa es que la pasta tiene que ser este, o el fideo. Héctor, ¿estás bien vos? Bien. Bien, yo puedo comer porque estoy bien, así que puedo... Vos decís por si tengo que comer algo más liviano, hacer en la parrilla algo. Podemos usar la parrilla esa, ¿eh? Así que... ¿Vos tomaste algo? Sí. ¿Tomaste? Por primera vez. Y tomé mucho. Así, un balde. Ahí. Tomé conciencia. Me... Me di un... ¿De conciencia? Me metí toda la conciencia adentro, se revolvió adentro y me di cuenta que las cosas son como son. O si no, no serán nada. Así que, este... Bueno, era eso. Nada más. Era simplemente, este... Comer eso, preparar algo, hacer una picadita y... Otra cosa más. ¿Saben lo que voy a hacer? Destapar una botella y llamar. Destapar una botella y llamar. Pero hay algo que redondeando todo eso... ¿Sabés por qué voy a hacer todo eso? Porque... Escuchen bien, ¿eh? Voy a hacer un gran baile aquí en casa con mis amigos de alta tensión.